A ver, a ver, amigos míos, que hola, que bolero, mira, rapidito aquí un cortiñán sábado corto, mira, les traigo un video de 30 segundos, un video de 30 segunditos que destruye los 63 años de revolución cubana, oye, es increíble como en 30 segundos desbarratan todos los discursos de barbatrujo, la muela del canelo, la empresa socialista, la avestruz, la cáscara de papa, miren este videito. Empezando de cero en Estados Unidos, parte 4. Hoy hicimos algo que hacen muchos recién llegados acá en los Estados Unidos, fuimos a pedir ayuda a una institución que le dicen la católica. No me da vergüenza decirle, pedimos ayuda, y la verdad que no es para nada despreciable, te dan muchísimos alimentos muy variados, aproximadamente lo que necesita una persona en un mes para sobrevivir, y mensualmente puedes pasar por ella. Por ser recién llegado solo tienes que ir, presentarte, solicitarle ayuda, y al momento te la dan. Sígueme si te interesa saber cómo es empezar de cero en Estados Unidos para un recién llegado. ¡Señores! Estas son las cosas que tienen que ver los cubanos a pie, los cubanos que están en las perrísimas colas esas sudando, las madres que no tienen un pedazo de pollo, una croqueta para los chamas. Oye, ¿qué se siente con Muñanga? Dime la verdad, séme honesto, ¿qué se siente? Cuando tuve este video hacer, ¿eh? Esto es increíble, esto no te recome las tripas, no te remuerde la conciencia, lo que no te ha podido brindar tu comunismo en 63 años, 63 palos, te lo regala el imperio malo, te lo regala gratis, ser acabadito de llegar a los Estados Unidos, te da la ayuda sin darte muela política, sin que tú tengas que ir al primero de mayo obligado, sin que tengas que chivatear a tu vecino, a tu familia, sin tener que participar en un mítin de repudio, ni andar con un palo para caer la gol para la gente, la gente que tiene la misma hambre que tú, tú ves, no tienes que humillarte a cero, no tienes que convertirte en un descarado sin amor propio, llegas y te dan la ayuda gratis, lo que siempre te prometió Barbatruco, nunca te lo dio Barbatruco, te le da el imperio malo, maloso, cruel, y tú viste la cantidad de comida que va a ir ahí, no, ay Dios mío, tú viste eso, tú nunca has comido eso, comida para un mes, frutas, vegetales, carne, enlatados, arroz, queso, pan, de todo, y todos los meses puedes ir a buscarle ayuda normal, hasta que tú piques, hasta que consigas un trabajo, ve, cuánta gente se ha muerto en Cuba sin ver jamás en su refrigerador toda esa comida junta, es que es más, con toda esa comida que tuviste en este videíto en Cuba garantizan el módulo de 10 chivatones, fíjate tú, toda esa comida la dividen en 10 habitas y se la dan a 10 chivatones, es el pago a 10 chivatones en Cuba, fíjate tú que es miseria humana y en Estados Unidos se lo dan una sola persona ya para que empiece a vivir en libertad, definitivamente lo que están haciendo con los cubanos es muy criminal, pero más criminales y motonzos, mongo, tonto y sonso son los que viendo esto siguen apoyando a aquellos seres, 30 segundos bastan para destruir aquella mentira, y hasta aquí, esto es un videíto rápido, porque la gente que no tiene muchos meses en Cuba tiene estos pequeños videíto para que se den cuenta de la verdad, para que abran los ojos, despertar cósmico, los dejo, un besote, chao, y nada, comparte esto para que la gente vea, no es fácil hacer, 10 chivatones se alimentan con miseria humana, chao.